La Biblioteca Paulo Freire de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es una unidad dependiente del Instituto de Investigación de la Facultad. El nexo de la biblioteca con el Instituto de Investigaciones es algo natural porque la producción de conocimiento está estrechamente relacionada con la divulgación de ese conocimiento. Y a la facultad le ha parecido muy pertinente asignar esa responsabilidad al Instituto de Investigaciones. ¿Por qué? Porque la calidad de una facultad, de una universidad inclusive, no se mide en cuanto a su infraestructura, en cuanto a salas de cómputo, se mide en cuanto a la calidad de su biblioteca. En ese sentido entonces, la Biblioteca Paulo Freire está considerada como una de las mejores de nuestra universidad. Nos visitan estudiantes incluso de otras facultades, y hay que decirlo también, de otras universidades privadas. Y la Biblioteca Paulo Freire, a cargo de su bibliotecario y los auxiliares, brindan una atención cordial y afectuosa. Fundada en 1997, la Biblioteca Paulo Freire ha tenido un largo y prustífero desarrollo. Actualmente, ubicada sobre la calle Sucre, está categorizada como la segunda mejor biblioteca de toda la red de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, en cuestión de bibliografía, tenemos un total de libros de 4.256 libros. Tenemos en trabajos de grado con todas las modalidades, tenemos 2.547 trabajos de grado, todas las modalidades que son tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, adscripción, adscripciones. Cuenta con el material bibliográfico de las diferentes carreras de la facultad, psicología, ciencias de la educación, comunicación social, lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, trabajo social y la licenciatura especial de educación intercultural bilingüe. No solo cuenta con una vasta cantidad de material bibliográfico, sino que también ofrece varios servicios para la formación profesional de sus usuarios. Cuenta con la biblioweb, acceso a internet gratuito, tanto para la consulta de bibliotecas y bibliografía online. Ofrece también el préstamo de la sala audiovisual, salón que puede utilizarse tanto para reuniones, defensas o entrevistas, equipado con la tecnología y el material necesario para el desarrollo de las diferentes actividades. Esta sala puede ser reservada tanto por autoridades, docentes, administrativos o estudiantes. Cuenta también con el servicio de catálogo online, servicio que permite que todos los usuarios revisen el material bibliográfico de la biblioteca Paulo Freire. Desde el 2009, durante la gestión de la decana, doctora Elena Ferrufino, se cuenta con una colección de películas y documentales en los diferentes formatos, DVD, BCD y VHC. También ofrece a los usuarios cómodos y amplios espacios para el estudio y la lectura. Primero, la sala de estudio grupal, con espacios y mobiliario adecuado para un gran número de personas. El segundo espacio, la sala individual. La biblioteca Paulo Freire brinda la atención personal e interactiva, puesto que es atendida por un personal de auxiliares, estudiantes de la misma facultad. Los horarios de atención son ininterrumpidos, ya que se atiende de manera continua desde las 8.30 de la mañana hasta las 20.00 horas. De esta manera, la biblioteca Paulo Freire está al servicio de tu educación. Sin embargo, como usuario también se tienen obligaciones. Existen tres tipos de fichas. La ficha de préstamo de material bibliográfico en la sala, la ficha de préstamo de material bibliográfico a domicilio y la ficha de usuario de la sala virtual o la biblioteca web. El lado izquierdo de la ficha con tus datos personales y el lado derecho con los datos del documento solicitado. Todos los datos son de carácter privado y no tiene otro fin que asegurar la devolución de los libros. Se puede proceder de la misma manera, llenar toda la boleta y entregarla al encargado de atención de turno para que éste la revise. Es necesario llenar correctamente todos los datos para tener la seguridad de recuperar el material bibliográfico extraído de la biblioteca. Por otro lado, tenemos el servicio del CIDE, que consiste en el registro para la no duplicidad de temas en el momento de la titulación y la certificación de solvencia de no ser deudores de libros. Entonces, nuestra biblioteca, si bien tengo la satisfacción de ver siempre colmada de gente, también hemos de deplorar que no tiene la asistencia que debería tener. Los estudiantes de los primeros semestres no acostumbran a ir a la biblioteca o van solamente para hacer tareas, no hacen el consumo de los libros. Recién eso se ve cuando son tesistas, recién ellos comprenden la necesidad de consultar bibliografía, hacer revisión de literatura. Entonces, ahí tenemos una biblioteca que es un referente y hemos de decir que incluso nos lo deben envidiar de otras unidades. Colaborando con el llenado de las fichas y el correcto cuidado y el uso de los diferentes ambientes, la biblioteca Paulo Freire seguirá trabajando para colaborar e impulsar los estudios de la comunidad universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!